Amigos, miren aquí ando, aquí ando explorando, andamos aquí, vamos a hacer un trabajito. Miren aquí, aquí en esta casa estamos trabajando, miren, casa de piedra, miren el diseño que tiene la casa de piedra, miren. Miren, 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 miren la entrada de aquí, puro árbol, miren el deck, miren, aquí tiene otra entrada de puerta de vidrio, ahí es donde trabajamos adentro, miren. Puro árbol, mi gente. Miren, aquí sigo caminando, sigo caminando, miren, aquí voy para arriba, entonces les voy a mostrar lo que hicimos ahorita, lo que pusimos para, porque aquí se le mete el agua a la gente, entonces le abrimos, miren aquí, pusimos esa cosa. Esto es lo que pusimos, miren, miren el cemento ahí, de aquí, todo esto abrimos, rompimos con un yajama y esa cosa gríjola que pusimos, miren. Cuando viene el agua, se va por aquí y va a quedar ahí abajo, ya nos le mete la señora para adentro, miren, todo eso gríjola, hasta allá, miren, hasta allá. Miren, 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 aquí pura piedra todo, miren, 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 para abajo, miren, miren, para abajo, miren, miren, ahí estamos. Miren, 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 miren Bueno mi gente espero les guste este video No les olvide compartirlo Dar like Suscribirse Gracias